Hola Acuario, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal, en esta ocasión para analizar tus energías generales del amor para el mes de abril. Acuario, espero que todo el mundo esté muy bien, tú y tu gente, la gente que quieres, la gente en general, estéis realmente bien. También te quería agradecer, quería agradecer a todo el mundo, a aquella gente que le da like, a la gente que me escribe ahí abajo, mil gracias. También si es la primera vez que nos visitas, no has llegado aquí por casualidad y que eso no existe. Esto es una canalización en la que tus guías querrán revelarte algo, querrán decirte algo, así que te invito a suscribirte y mil gracias. También que si en esta lectura aparece alguien implicado, un ex, una mujer, lo que sea, que lo vamos a chequear con el oráculo de las energías. Vamos a ver ahora cómo estás Acuario y si digo un signo que no es Acuario, yo lo siento mucho, pero es Acuario. Acuario, solo nacen ante Venus. Acuario, cómo está en el amor. Acuario, solo nacen ante Venus. Ya, gracias. Qué rapidito hemos conectado. Aquí estás tú Por lo tanto, ves, esta es tu lectura Así que si digo Un signo que no es acuario, ya pido disculpas Son muchos Los que hago cada día, por lo tanto Nada, vale Acuario también te ha quedado aquí un signo de Tauro Un signo de Géminis, por si te dice algo Y si no, déjalo aparte Acuario, acuario, acuario No, no, un Aries, disculpa Aries y Géminis Veamos, acuario Yo por lo que veo aquí Signo de acuario Es que aquí hay un amor Realmente Un amor, vamos a llamarlo Como un amor puro Tú sabes de esos amores que Nada más que quieren vivir el aquí y el ahora Vale, que en muchas Ocasiones Uno o una necesita un amor Un poquito más maduro, un amor un poquito Más estable Pero en este caso Este amor es de vivir el aquí y el ahora No estoy diciendo que no vaya a madurar este amor Pero ahora mismo Se presentas así Este amor en tu vida Requiere que tomas una decisión Quizás signo de acuario Un poco difícil Ya que tu camino está dibujado Y lo que están haciendo contigo Es ponerte a prueba Tu camino está dibujado A base A lo mejor Lo que has escrito en el 11-11 En el 2-2 En este ejercicio Que hicimos a finales de año No lo sé Pero como que tu camino está dibujado Ya La decisión es difícil Tú también sabes En muchos casos Como que no te conviene Discutir o romper Una relación del todo Porque a lo mejor Hay unos niños por el medio O algo así Como que esté alguien En un futuro Podríais hacer algo juntos Como esto Como por ejemplo Tú dejas a tu marido A tu mujer Pero hay niños por el medio Que hay que llevarse bien Por los niños Un ejemplo Signo de acuario Tú tienes Déjame decirte Una idea en tu cabeza O muchas ideas en tu cabeza Que no dejan que avances Llama a la culpabilidad Llama a una situación económica difícil Llama a No sé Lo que es la cultura La sociedad Y este tipo de cosas Te veo como En una especie De cárcel mental Por mucho que miras Por mucho que quieres Mirar hacia allá Se te hace como una especie De muro Porque es una idea Es una idea Nada más Que podría Abrirte Una puerta Hacia lo que es la celebración Hacia lo que es la sanación Pero de momento No puedes No puedes Vamos a ver ahora Cómo se desarrolla Esta situación En el mes de abril Acuario Soy ascendente Y venus Que le viene acuario En el amor Y después Ya analizamos Las energías De este alien Que va A aparecer aquí Que de momento No nos está hablando Mucho de él O de ella Con el oráculo De las energías Una más Por favor Acuario Un Tauro Tras a alguien Con un carácter Un poquito difícil A alguien Que tiene un carácter Un poquito controlador Alguien Que se cree Que lo sabe todo Que a lo mejor Sí Él en su mundo Él ve que lo sabe todo Que ha tenido Mucha vida Ha visto muchísimas Cosas aquí En esta vida Y se piensa Que lo que dice Es lo correcto Y que todo el mundo Tiene que hacer eso Cuando El juego No funciona así En fin Acuario Como ya he dicho Yo te veo Realmente con muchas Posibilidades De seguir Con esta conexión Bonita Que tú tienes aquí Te veo Siguiendo el mes Como Quieres hacer algo Quieres hacer algo Pero que estás Indeciso No tienes la mente Clara del todo Pero ya has mejorado De esta carta A esta carta Válgame Dios No tienes la mente Clara del todo Como que ya sabes Lo que tienes que hacer Pero estás a lo mejor Queriendo Esperar El ratito perfecto El Momento perfecto De actuar Cuando eso no existe Cuando es algo real Algo material Ok Pero No existe realmente Lo que sí te veo Haciendo signo De acuario Hasta que llegue Ese momento Yo lo que veo Es Que empiezas a dejar ir Quizás a este alguien Que nos de carácter Un poquito difícil Como que Estás queriendo dejar ir Vas a cortar Cualquier Lazo Que te una Con este alguien Es un Te ha quedado Un sagitario También Te veo con muchas Represiones Signo de acuario Aquí hay muchas cosas Que no estás diciendo Vas a estar queriendo Dejar ir En silencio Vas a estar queriendo Cortar cualquier cosa Como que te quieres Liberar De estas ilusiones De Esta ilusión En la que te ha hecho Vivir la conciencia Ok Estas ilusiones Que son limitantes Estas Este mes Como que vas A cortar Estas ilusiones Porque lo que realmente Necesitas Es equilibrar Y te veo también Hablando con este Alguien que hemos Hablado antes Con un carácter Difícil Ya sea un padre Un marido Una mujer Lo que sea Te veo hablando Aclarando las cosas Te veo realmente Como Pero la lectura Me encaja mucho más Que tú estás En esta relación Difícil En esta relación Realmente difícil Por un lado Quieres Disfrutar De este amor De esta relación Y por un lado Por tus hijos O por ti Estás Que ves que lo mejor Es irse Lo mejor es no sé qué Ok Yo veo que realmente Que vais a hablar Pero yo no sé De qué conexión De qué conexión Estoy hablando aquí Quizás tú tienes A alguien aparte Has conocido a alguien aparte O sencillamente Quieres Mejorar La relación Con la pareja Pero la pareja Está en un plan Que no va a cambiar Que te lo digo Desde ya No va a cambiar Es como es Y la gente Es como es La gente Cambia su actitud Cambia muchísimas cosas Pero como viene No cambia Ok Este alien No tiene Intención De cambiar Pero hablando Vas a mejorar Muchísimas cosas Cada uno Es como es Es así Pero hablando Yo te veo aquí Porque Esta situación Te significa Un conflicto Y vais a aclarar Este conflicto Lo vais a hablar Pero yo te veo aquí Acuario El mes de abril Como que Que vas a dejarte De las ilusiones Estas ilusiones Que hemos hablado antes Vas a dejarte De cualquier Confusión Vas a dejarte De inseguridades Y vas a hablar Con mano firme Porque yo te veo aquí Con mucha claridad Esta claridad Quizás requiere Una especie Una especie De sacrificio O alejarte De una gente Pero yo la veo Mucho más Como cortar Con ciertas cadenas Que he dicho antes O sociales Estas cadenas Culturales Lo que sea Vas a cortar Con unas cadenas Déjame un segundito De nada Por favor Disculpa El micro Que se me caía Todo el rato Y eso era Súper incómodo En fin Lo que te decía yo aquí Signo de acuario Que Esta claridad Quizás significa Quizás significa Que tengas que hacer Una especie De sacrificio Pero es necesario El sacrificio Quizás Signifique Que te tengas Que deshacer De unas ideas Que tu mamá Tu papá Te inculcó O yo creo En mucho caso Yo lo que creo Realmente Es que acuario Está en una relación En la que Se le impuso A lo mejor Que tú eres La mujer perfecta O el papá perfecto O algo así Pero es que tú No puedes más No puedes más Con esto Han habido comunicaciones Pero este alguien No va a cambiar Pero este mes Yo veo que por A O por B Pero yo veo que Porque tú Te vas a deshacer De muchas cadenas Tú vas a aclarar Tu mente Vas a tomar una decisión Vas a poner Esta relación Como en un ultimátum Vas a ponerlo todo En una especie de pausa Con plan Uno y uno o dos Medita Reflexiona Y ahí Yo veo acuario De verdad Acabando esta lectura Súper bien Yo veo que Va a haber una reconciliación Yo veo Que realmente Va a llegar A tu casa Una estabilidad Una fusión De los dos Una alegría Que dure No lo sé Pero al menos Aquí ahora mismo Como que Desde ahí arriba Tú crees en Dios Universo Lo que quieras Eso ya es asunto De cada uno Te han aprietado Tanto, tanto, tanto Te han ahogado Tanto Válgame Dios Que no podías Ni respirar aquí Para que tuvieras Lo que hay que hacer Porque te han enseñado Esto Durante tiempo Lo que no funciona En esta relación Lo que no va En esta relación Que te sacrificabas Mucho Que dabas mucho Que te callabas Mucho No te estoy dejando Como víctima Pero esto es Esto es una actitud Que tú tenías Que corregir Desde hace mucho tiempo Te aguantaste Te quedaste Quizás por los niños Quizás porque No tenías Esa fuerza de hablar Porque Yo no sé Cada uno Es un mundo Cada uno Con sus motivos Pero ahora mismo Como que te quitan Ya te quitan Hasta esa Hasta la luz No la ves como luz No ves la vida En colores La ves en blanco Y negro Que tú vas a decir Ya no más Ya no puedo Ya no puedo Y vas a reaccionar Vas a resurgir Vas a ponerte firme Y aquí te van a decir Ahora sí Ahora sí que has hablado Y las cosas Empiezan a marchar Porque es lo que digo Tú puedes rezarle a Dios Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Aquí Pero el cambio Está en ti No va a bajar aquí Dios a decirte No es que tú tienes Que hacer esto Y lo otro Es que hasta en ese Momento Tú vas a decir Pues haz que ocurra No Esta situación Lo único que ha hecho Es buscar la fuerza En ti Y revelarla Signo de Capri Aquí algunos de vosotros Quizás habéis empezado A meditar Yo veo que estáis Siendo guiados Desde hace mucho tiempo Toda la vida Pero que muchos de vosotros No habéis empezado A notar Esto Hasta hace poco O lo vais a notar En magnitud Este mes de abril Vas a notar Que hay alguien contigo Que te guía Vas a ver Como las cosas Empiezan a ocurrir Con una especie De cadena Porque como que Todo está siendo guiado Y lo único que tú Tienes que hacer aquí Es ver Reflexionar Y actuar Y ya Me alegro mucho Yo veo un acuario Este mes Fuerte Un acuario Este mes Que va a poner El hombro por igual Y si tú no piensas Bajarte del burro Yo ya Me he puesto Debajo del burro Y es que esto No puede ser Me gusta Yo como Leo Me gusta esta actitud Uno Y uno Dos Me gusta Me gusta mucho 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 Esta actitud A mí me encanta Esta actitud Bueno Vamos a ver ahora Acuario Que te quieren Comunicar tus guías Mediante esta situación Que quieren que veas Que quieren que sepas Aunque Yo lo he visto Muy claro Pero bueno Habrá algo Que te quieran decir Que te quieren Comunicar Que le querías decir Acuario En este Este abril Cerca del amor Esta actitud De la pareja Bueno Paciencia Válgame Dios Signo de Acuario Acuario te está hablando Del gran tiktok Del gran reloj Divino Que todo ocurre A su tiempo Que quizás Si tú hubieses Actuado así Antes No habrían ido Las cosas Como tal Quizás Que si Tú te haces La pregunta Del por qué Y el por qué Y el por qué A cada uno Le llega su lección En su tiempo En su tiempo Divino Nada ocurre Antes ni después Las cosas Ocurren Cuando tienen Que ocurrir Y es lo que Te está Diciendo Empezamos La lectura Así Paciencia Que todo Ocurre A su divino Momento Que también La carta de Aries Significa esto Es el Como es la palabra El dejarte En manos De De las fuerzas Superiores Que todo ocurre Cuando tiene que ocurrir Efectivamente Es lo que dijimos El hombre que piensa El hombre que piensa Ya seas hombre o mujer Da igual Esto es una energía Aquí estás Tú Es lo que dijimos antes Estás inseguro A lo mejor De hacer algo Quieres hacer Pero después espera Cómo haces Y después no Estás haciendo Una purificación De tus ideas De esas limitaciones Es que yo hasta ahora No he visto un grupo Que evolucione tan rápido Pum pam pim Estoy encadenado Pienso Me dasato Y actúo Te está diciendo Signo de acuario Siente Celebra Cosa que yo veo Que vas a hacer aquí Esa victoria Cualquier victoria Por muy chiquitina Que sea Aprovechala Siéntela Y vibra Y vibra como tal Y así Todo lo que va a venir Hacia ti Serán victorias Y ya lo verás Tienes en tu vida Una mujer Signo de acuario Que te puede ayudar Una mujer No voy a decir Súper sabia Pero sabe Tú sabes De esas mujeres Con las que puedes hablar De todo Que sabe Hasta de Por qué Yo que sé Lo que sea Que sabe de todo Porque ha leído mucho Porque es una mujer culta Consulta a esa mujer Que te puede ayudar O aconsejar Sencillamente Ya que te veo Yo aquí también Hablando con gente Te veo aclarando Tu mente Te veo meditando Esa mujer Puede ser alguien De youtube Que tú estás Por ejemplo De esas mujeres Coach Hay algunas Muy buenas Muy buenas De hecho Yo sigo algunas Y son buenísimas También te está diciendo Signo de acuario Que quizás Estos problemas Muchos problemas Que habían ocurrido aquí Porque aquí hay alguien Que es realmente Vicioso Ambicioso Que está Ocultando dinero O este tipo de cosas Una energía muy negativa Muy negativa Muy negativa Muy negativa Alguien que realmente Se esconde En el velo De amigo o amiga O de lo que sea Realmente lo que quiere Es sacarte algo No dejes dinero Este mes Que no lo vas a ver De vuelta Acuario También es eso También es eso Inseguridad Esa que tenías Esa cambio Que es lo que viene Después Y si hablo Y después La situación empeora Y si yo hablo Aquí por ejemplo Y me dejan Y si hablo Y le causo Un recuerdo Súper negativo Una herida psíquica A mi hijo O a mi hija Este tipo de cosas Miedo al cambio Miedo a adaptarte Incapacidad No vamos a decir Al mejor miedo Incapacidad De adaptarte Al nuevo acuario Tú llevas muchos años Actuando como tal Viendo las cosas como tal Y ahora de repente Tienes que cambiar Guau Que cosa ¿No? Pues sí Adiós al viejo acuario Hará acuario Con mucha victoria Siente la victoria Del cambio Vívelo En tu cuerpo En tu energía El séptimo chakra Del arcángel Arcángel Uriel Es lo que dijimos aquí Vas a sentir La conexión divina En grandeza En mucha magnitud El que están aquí Vas a sentir Que están realmente aquí Están Pero el hecho está En que tú Lo veas así Y lo vas a ver Lo vas a ver Y vas a sentir Una paz impresionante Es la confianza Signo de acuario La confianza La confianza absoluta La puerta al espíritu No sé qué más decir Tienes a alguien realmente Que está contigo Tienes a alguien realmente Que está contigo Que te cuida Que te guía Que te da esos chispazos De ideas Pero todo reside en ti Pueden bajar Todos Los ángeles De su reino Pero es que Si tú no actúas Es que nada Va a ocurrir aquí Aquí acuario Muchos de vosotros Hostilidad Hostilidad Quizás es esa la actitud Que notaste hasta ahora Acuario te está diciendo Que Este mes de abril Se puede Venir En tu camino Se te puede cruzar Alguien que realmente Te puede ayudar Con una situación económica No estoy diciendo Que te vaya a regalar Dinero Que a lo mejor sí Pero como que te puede Conectar Con alguien Que sí puede hacerlo Ayudarte Si tú por ejemplo Que quieres sacar Algún tipo de negocio Hacia adelante Quieres mejorar tu situación Estás buscando un empleo Alguien puede Ayudarte Busca en tu bolso A lo mejor Encuentras una tarjeta De alguien Que te ha dado hace tiempo Y que ahora de repente Dices Ah pues mira Busca Abre los ojos Y atento a todo Lo que se te viene Un signo Que este mes O un grupo Que este mes Realmente Va a actuar Va a hacer Las cosas que ocurran así Cosa que es magnífica Si te ha gustado Y te invito A que le des A like Si es la primera vez Que nos visitas Te invito a suscribirte Mil gracias Acuario Y hasta la siguiente lectura Chao